Este 26 de noviembre llega desde Puerto Rico el filósofo del rap, Vico Si, al centro de convenciones de Barcadero 41. Compra tus entradas en Teleticket de Woon y Metro y no dejes de ver al ganador del Grammy Latino, el Gram, Vico Si. Este 26 de noviembre llega desde Puerto Rico el filósofo del rap, Vico Si, al centro de convenciones de Barcadero 41. Compra tus entradas en Teleticket de Woon y Metro y no dejes de ver al ganador del Grammy Latino, el Gram, Vico Si.